Oh Ay caramba Este tipo es el que es saber Oh, oh, tirar el trazo, tirar el trazo lindo Oh, trazo lindo, trazo lindo No, trazo lindo, trazo lindo Oh, ya Opa, sabor de relleno este tipo Saber, saber mucho Abre este Oh, danos estar batiendo Danos estar batiendo Si, si Que hago hoy? Ay, yo que vos Lubrico esa lata y yo sabés Jajaja Ah, te quedaste sin cable, gano tirar cable Falco esta rellenando tejas Jajaja